Hola. Sí, sí. Hola. ¿Cuál es? Sí, ¿con quién habló? Sí, con el Guise habla. ¿Cuál habla? ¿Cómo? El Guise. Sí, pero se escuchó otra voz de atrás. No, son el negraje que nomás que está acá al lado. Estaban comiendo otra frita. Ah, bueno, bien, disculpe. Mire, estamos ofreciendo... Yo me comunico desde Chevrolet, ¿sí? Ah, sí. Es Sanina. Ah, ¿cómo te llamó? Sanina. Ah, acá sí. Sí. Estamos ofreciendo una oportunidad única para la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Para que puedan retirar un vehículo 6 kilómetros entregando sus usados, ¿sí? No sé si usted cuenta con vehículos actualmente. Eh, no. No, acá nosotros tenemos un 500. ¿Cómo es el negro? El 504 tenemos nosotros acá. ¿504? ¿504? 504 tenemos nosotros acá en la familia, te voy a decir. Un 504. Peugeot, ¿ves, el lagarto? Un Peugeot. ¿Qué marca? Un Peugeot, ¿eh? 504. Peugeot, bien. Bueno, y habían estado pensando qué año es. ¿Eso dan cuota o no dan cuota? Sí, mire, yo le estoy ofreciendo lo que sería un plan 100% financiado de fábrica, ¿sí? Y con mínimas cuotas. Vos me estás hablando de Córdoba, ¿no? Yo le hablo de Córdoba porque estamos en la fábrica de Chevrolet. Ah, pues se nota tipo el tono de la Mona Jiménez, te voy a decir. Ah, no, ¿en serio? No, 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 no me gusta la tonada cordobesa. A mí me gusta, me encanta la tonada cordobesa. Bueno. Yo le estaba queriendo llegar a una gurisa acá que era de Córdoba, pero no me peló. ¿Cómo? No, me dio pelota, te decía, sí, me cortó el rostro, nomás te decía. No, bueno, son bastantes entonces creídas, ¿puede ser? Y capaz, viste, no sé, porque una nomás, era de, esta nena era de La Falda, Córdoba. Ah, bueno, claro, no, yo le estoy hablando de, no sé, Capital sería, eso sería como una ciudad... Ah, como la canción de Rodrigo, de Córdoba, Capital. Claro. Sí, escuchá, y el tema de las cotas queremos saber, porque acá para ver si los da, viste, para pagarlo, ¿no? Bueno, mire, nosotros tenemos, ahora, sí, el plan, por ejemplo, vamos a hablar de un Onyx Joy, ¿sí? ¿De cuál? ¿Cómo? ¿De cuál es? Onyx, se llama, si quiere... ¿El Ony? ¿Tipo Ony así de plato de labor? Yo ahora lo agendo en WhatsApp y yo le hablo desde mi celular personal, ¿sí? Ah, espectacular. Entonces le mando un mensajito. O sea, ¿algún día se oye pasar? Las cuotas mensuales, sí, son de 4.250. ¿A cuánta es la cuota? 4.250. Eso por mes, 4.200. ¿Anotaba, Nero, ahí? Un Onyx? 4.250. 4.250. ¿Cuánta cuota? ¿Y cuántas cuotas serían? Y son 84 cuotas. Y son 84 cuotas. Ah, la mierda, van a tener que terminar de pagar a mis hijos. ¿Cómo? ¿Será que son buenos ustedes también que bonificaron el 50%? Claro, es por este mes de julio porque a nosotros, la fábrica de Chevrolet, sí, nos manda todos los meses una nueva oferta comercial. Ah, mirá. Che, Yanni, vos decís que, disculpá que te diga, Yanni, capaz te estoy cazando confianza. No, no hay ningún problema. Eh, así que vos decís, el Onyx este tiene cuatro puertas. Sí. Porque acá son varios negros en la familia. Nosotros tenemos, calculá vos que nosotros tenemos el PUC y un Falcon 76 para ir al camping. Un Falcon bastante podrido, te voy a decir, tal Falcon. Pero entramos todos, viste. El tema que en el Onyx ese, para mí me da chico. Ah, para acá tenemos un plan cada uno, capaz que juntando todo lo, lo, tenemos el Progresar, tenemos varios y capaz que con eso llegamos. Igual hacemos changa, en vez en cuando te voy a decir. Bueno, sí, sí. Bueno, mandamos una foto y yo ya ve, viste, porque, vamos a decir, la verdad, no está fácil la cosa, viste. Pero la verdad es que si no se hacen inversiones, esto es una forma de capitalizarse, ¿sí? Y el tema, lo que más nos preocupa, que me están haciendo cena acá, es el, te voy a decir, el recibo de sueldo, porque acá uno más negro que el otro trabaja en negro y cada tanto este tipo changa y eso, acá en, o sea, trabajamos para burna acá en el Bahía y cerró toda la puta y le vendió a todos los chinos. Claro. Y no, bueno, pero acá no hace falta recibo de sueldo, nada. No le pedimos ningún tipo de... Igual, Sani, ¿sabés qué? Mandame la foto y yo vamos a ver, viste, acá. Tampoco estoy a mentir, viste, no haces tan lagarto, mentita, así, creciste. No es una venta segura, pero por ahí. Entonces ahora lo estoy agendando y yo le mando un mensajito, ¿le parece? ¿Vos tenés novio, Sani? ¿Cómo? Tenés novio. ¿Yo? Sí. No, no, no hay ningún cordobés que sirva acá. Lo bien que haces, tienes que disfrutar la vida. Claro, sí. Te lo digo porque yo soltero nomás, sí, nomás, dejame, amigo. Varias negras acá me quisieron casar, pero ni una las peleó. Así que, bueno, Sani, un gusto conocerte y... Dale. Y, bueno, ojalá algún día la vida los cruce por Córdoba. Y cuando venga a retirar el auto, ¿puede ser? Lo veo acá. Bueno, dale, Sani, Dios te bendiga. Nos vemos. Estamos, entonces estamos en contacto. Dale, espectacular. Dale, gracias. Chao. 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 Chao.